Caravana de clubes de barrio a Plaza de Mayo contra el aumento de la luz. Aseguran que las nuevas tarifas dejaron a cientos de instituciones al borde del cierre y denuncian que las tarifas especiales anunciadas por el gobierno solo benefician al 2% de los clubes de todo el país. Se los complicó una tarifa de luz que nos estábamos pagando 700 pesos, que ya es mucho, lo vino casi 5.000 pesos de luz. Los clubes estamos por cerrar y la verdad, ayer los anuncios que se hicieron nos dejaron muy conformes a la mayoría de los clubes porque es algo que no vamos a poder acceder todos a esa tarifa social de lo que se está hablando. Solamente 450 clubes van a poder acceder y en la República Argentina hay más de 20.000.